boom bueno crypto holder ya dejen de estar llorando por el mercado que si el mercado está abajo que tienen un 2% menos en sus inversiones o su portafolio ha bajado un 5 10% de lo que tenían bueno todo eso pasa dependiendo qué movimiento tú hayas hecho en el pasado si compraste es una criptomoneda a un precio alto y ahorita tiene un precio bajo pues compraste a precio alcista si tienes más de lo que hayas invertido hasta ahorita y no has vendido tus posiciones al contrario sigues incrementando tu posición cuando ves el mercado en rojo y luego pues ves ganancias en verde y sigues deteniendo bien fuerte esos son los verdaderos holders y paciente pero ya dejen de estar llorando ya pues me está aburriendo todos los comentarios también que nunca va a llegar eso estoy perdiendo nunca va a llegar a esos precios solamente son sueños etcétera todas esas personas que tienen una negatividad son porque no tienen la moneda vendieron a precios bajos y compraron a precios altos o nunca han sido holder de la moneda como siempre han dicho en todos los posts y también los profesionales lo que están prediciendo los los precios etcétera etcétera que la envidia siempre mata al gato la paciencia es la llave viendo ahorita el mercado miren ahorita mismo tenemos viendo a bitcoin todavía arriba todo está en verde en las últimas 24 horas con 1.5 por ciento se está recuperando otra vez el mercado todo lo que baja vuelve a subir y tirón con tres mil tres dos mil trescientos dólares 1.7 por ciento la mayoría está con dos tres por ciento arriba xrp 52 centavos todavía está un buen precio para detener hasta los 60 70 80 hasta un dólar cinco dólares ya dependiendo el precio que tú mismo estés seteando para ver ganancia no tienes que esperar esos 100 dólares 500 dólares mil dólares hasta 10 mil dólares que están ahí pronosticando para largo plazo tú solamente detén hasta el precio que tú creas que es conveniente para tu inversión siempre lo he dicho en todos los vídeos pero ustedes solamente se están quejando que si el mercado está en rojo estoy perdiendo nunca va a subir etcétera 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 los verdaderos holders como las ballenas hay que actuar como las ballenas compramos a lo bajo y vendemos a lo alto hay que estar siempre paciente y siempre pendiente en todo lo que esté pasando en el mercado shiba inu también ahorita mismo con 2.3 por ciento arriba con el precio de los cuatro ceros con uno tres el mercado se está recuperando y sabemos que para finales de este año posiblemente estemos todavía igual tal vez con un 5 10 o hasta 20 por ciento arriba de lo que estamos ahorita o tal vez sigamos en lo mismo pero el 2025 pase un año boom explosivo para todas las inversiones y ya todo y para todo el mercado crédito así que paciencia y dejen de llorar regresamos un vídeo no te vayas porque venimos con mucho más